Muy buenos de cada día, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Yadali. Yadali Cruz. Muy bien, yo bien contenta. Como ya saben, cada lunes estamos aquí presentándoles un tema diferente. Y el día de hoy, pues, vamos a tocar... No es la excepción. No es la excepción, claro. Vamos a tocar un tema de... A mí me gusta mucho el cine de oro de la época de México. Y el día de hoy, pues, espero que platiquemos un poquito acerca de ese tema. El día de hoy vamos a platicar acerca de un actor mexicano muy, muy famoso de esa época. Pero que era actor infantil. Y me refiero a Poncianito. No sé si ustedes han escuchado hablar de Poncianito. No, habrá que ver a Poncianito. Poncianito, Poncianito. Les traje un resumen para que veamos. ¿Lo vemos? Sí, sí, un resumen acerca de este actor y regresamos a platicar. Vamos a ver. ¿Qué tú has vivido? Durante la época de oro del cine mexicano, hubo grandes actores infantiles. Sin embargo, ninguno pudo superar a Ismael Pérez Poncianito, quien era considerado un niño prodigio de la actuación. Ismael nació el 9 de junio de 1941 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Y su camino en el cine comenzó cuando tan solo tenía cinco años. Pues a la vecindad en la que vivía acudía Emilio el Indio Fernández a conseguir personas que actuaran como extras en sus películas. Por lo que en más de una ocasión acudió a los llamados. La primera película en la que se creditó a Poncianito fue Río Escondido de 1948, la cual estuvo dirigida por Emilio el Indio Fernández y protagonizada por María Félix y Carlos López Moctezuma. Entre las películas más destacadas de Poncianito está El rey del barrio junto a Germán Valdés Tintán. Además tuvo la oportunidad de brillar en Hollywood. Fue en 1956 cuando Poncianito realizó su última aparición en una película y dicha producción fue El camino de la vida. Tras ese último trabajo se alejó del medio artístico debido a que las oportunidades de trabajo disminuyeron, principalmente porque ya había perdido la imagen de niño tierno que lo caracterizaba. Juzgue por usted mismo. Para cada día y Dalí Cruz. Ahí está Poncianito. No, ya viendo Poncianito inmediatamente me recuerda la película del rey del barrio. Ah, sí. Una película que he visto como unas 30 veces yo creo. Muy buenas. Y es genial el niño, la verdad. Es muy bueno, es muy bueno. Y pues podemos ver con la talla de actores que le tocó a él actuar y él pues igualmente actuaba también muy, muy bien, pero pues como podemos ver, él, su magia pues es cuando estaba chiquito, cuando él era niño actor, quiso permanecer vigente cuando creció, pero desgraciadamente pues ya no lo... Se le acabó la gracia. Pues no que se le haya acabado la gracia, sino que la gente pues lo conocía por ser un niño, le gustaba pues en sus papeles de niño y pues la gente fue perdiendo el interés conforme él fue creciendo. Pero fíjate que otros actores, si te les comentaba ahí Dalí Alonso, como Evita Muñoz, Chachita, Faye Fernández, El Pichi, Siguero, ¿no? No, por ejemplo, un niño también prodigio. Aquelica María. Un niño prodigio que igual así como el Poncianito, fue Joselito, ¿te acuerdas? Y Joselito también desapareció, él era más cantante que actor, pero ese niño en cuanto creció, se le acabó la voz, se le acabó la carrera. Y él igualmente, creo que su última película fue a los 15 años, que es esta película que estamos viendo en pantalla, y esa fue su último papel, después de esto él dijo, bueno, mejor me voy a retirar, porque a él le gustaba mucho, era una pasión de él la actuación, le gustaba mucho, pero pues desgraciadamente ya no lo retiraron, ya no lo... Algo que deje dinero. Sí, y lo último que se supo de él, pues ahorita ya es un señor mayor, ya está en sus ochentas. Sí, creo que todavía vive. Sí, vive. Y tiene una cafetería en la Ciudad de México, pero pues él ya no es parte del... El gremio. Del gremio y... Sería genial ir a la cafetería de Don Ponciano, ¿no? De Don Poncianito. Don Poncianito, platíqueme. ¿Cómo era Tintán? Sí, no, a él no le gustan mucho los reflectores, lo han ido a entrevistar alguna que otra vez, pero nunca... Le hicieron también un homenaje hace unos años también, de pues su carrera tan... Poca, pero con menos proyectos. Sí, 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 o sea, de tantas películas, como vemos, salió en la película de Río Escondido con María Félix. Oye, que lo hayas eleccionado. El rey del barrio con Tintán. Sí, sí, sí. Oye, Maldía, tienes un amigo de Monterrey que estaba en el canal de allá, Fernando Lozano. Ah, sí, como no. Que su mamá era la tucita, ¿quién era? La tucita. La tucita también fue. La niña que salía en la película con Pedro Infante. Pedro Infante. Una niña muy chistosa que decía... Se quedó ahí como unos chistes que hace con Pedro Infante. Decía, papá, ráscame las pás. La tucita, papá, y Vanessa. Sí, pero sí es difícil para los niños actores. Es muy difícil, es muy difícil. Y todavía en estos, aunque ya existe mucha más protección para los niños actores en este tiempo, todavía hay muchos casos de, pues, explotación infantil. Y, pues, imagínense, en esa época todavía aún más, con más ganas, ¿no? Ahí está Macaulay Culkin, que su papá se quedó con toda la feria. Sí. Todo el billete. Alison Love también dijo, yo no quiero esto, y no sé qué. ¿Se van de Alison Love, la chua? Era Alison Lozano. Era Alison Lozano, pero se quitó las últimas tres letras. El pan, ya lo iba a decir. Y se quedó con el los... Sí. Y, pues, él, no, obviamente que él trabajó para mantener a su familia, que fue, él tenía muchos hermanos, entonces eso le ayudó mucho a mantener a su familia. Ahorita, pues, él no tiene dinero, o sea, tiene dinero, pero no tiene como una millones de su trabajo y cosas así. Y bien honradamente, ¿no? Sí, 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 claro. Ya es una persona... De la tercera edad. ...como ustedes y como yo. De nosotros no va a estar hablando, ¿eh? Porque el señor tiene como 80 años, como que como nosotros. Sí, pero, o sea, una verdad. Nos volcó a verla hacer un rastro en muebles. Normal que no está metida como que en Hollywood, en cosas así grandes. ¿Qué más niños de aquella época ya decimos, no? O sea, bueno, no eran tantos como ahora. Es que muchos, sí. Porque no había escuela de actuación para niños. No, no, pues no. Ahorita sí hay bastantes, pero bueno, ese fue el tema del día que hablamos de Poncianito y su carrera tan, tan exitosa, corta, pero muy exitosa que tú. Yo creo que Poncianito no le gustó y si no hubiera seguido. Sí. Intentó, pero... Aunque de reparto que tiene, o sea, los de reparto tienen mucho trabajo. Pues sí, pero bueno, ya. Gracias, amiga. Gracias a ustedes. Venga, vámonos con Vale, ¿o qué? Que también empezó de niña, siendo actriz. A mí me consta, era niña, actriz y cantante. La otra ya fue Oluna aquí.